¡Gaby! Ahora vamos a abrir la puntita, ahí está, filmá un poquito más cerca y le voy dando, ahí está, ahí. Así te gusta o un poquito más seco, ahí va bien, ahí va bien, perfecto, ahora lo voy a dar vuelta, ahí está, así como está, también lo puedo dar con la cuchara, ¿puedo cortar con la cuchara? ¿Te parece? Pero no tengo cuchara, va para otro día, va a ir otro día, ¿de acá? ¿Ok? Perfecto. De acá, de acá, hiciste así, así, y cortás, y de cuatro tenés ocho para repartir, ocho para repartir, ¿sí? ¿Ok? Y esto te queda, te queda para seguir cortando, ¿sí? Para los más secos, o sea, chiquizuela, ¿ok?